Entre las flores que galanan mi jardín Sos la más linda paraguaya secambar Yo pido ladro, mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciéndolo y votar Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi volada De tu boca deliciosa, libanera, dulce miel De que amar tus labios se ponen majer Formaremos un sonido y serás tú la mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol A nuestra dicha con su luz a reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuanto te quiero paraguaya mi adorada Mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa, libanera, dulce miel De que amar tus labios se ponen majer Formaremos un sonido y serás tú la mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser Compañera buena, dueña de todo mi ser